El 28 de agosto de 1984, a las 8 de la noche, Oscar Mamán y Paco mata a Gonzalo Iturral de Monje con dos disparos. Oscar Mamán y Paco, campesino aymara, era el administrador de la hacienda collana y Gonzalo Iturral de Monje, su propietario. Estaba haciendo un venterón frío terrible. Ahí está un día, salió él. ¿Qué aforo tienes? ¿Por qué no puedes esperar? Vamos a la quesería. Ahí está un día, me han dicho, Oscar, carajo, últimamente te estás queriendo portarte como un dueño. Y de ahí, de la rabia que yo ya tenía, ya yo también. Pero usted hace maldad a los compañeros de la comunidad. Mata a las ovejas, quitas, decomisas las prendas, y encima, y como cobarde, te escapas a la paz. Carajo, se pelotó de mierda. ¿Cuál cobarde, carajo, puta, no? Carajo, demasiado, ya me estás parando, mierda, puta. Patada limpia, me quería agarrar, ¿ves? Ahí es donde yo me saqué armas de fuego, y ciegamente, puh, puh. Lo sucedido fue sin lugar a dudas producto de la injusticia, el desprecio y la expropiación de que fueron objeto los originarios del país. El 10 de agosto de 2004, luego de una asamblea, los comunarios del cantón Collana Tolar incendian la hacienda Collana. Collana Tolar incendian la hacienda 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 Coll